Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de NTC Games Room Falta muy, muy poquito para que la Nintendo Switch esté ya por fin con nosotros Apenas falta un mes y la verdad que tengo mucho hype por la consola Mucho hype por los juegos que se han presentado Por todas las cosas maravillosas que nos va a tener esta nueva videoconsola de Nintendo Y tenía ganas de hablar un poquito con vosotros sobre lo que para el canal va a suponer esta nueva videoconsola Por supuesto ya sabéis que quiero traer contenido de Nintendo Switch al canal, aquí a NTC Games Room Y me gustaría hablaros un poquito sobre los juegos que me han llamado la atención Y los que creo que más interesantes pueden ser de cara a nuestro canal Sobre algunas ideas que se me han ocurrido o algunas cosas que ya os digo que me han llamado la atención Juegos que quizás podría hacer serie de ellos o algunas cosillas con ellos Así que nada, no me voy a entretener más puesto que estos son 13 ideas para el canal con Nintendo Switch Voy a empezar hablando de un juego que posiblemente falte bastante tiempo hasta que realmente lo veamos en la consola Si no es otro que Fire Emblem Warriors Tengo que reconocer que antes de jugar Hyrule Warriors no era un especial fan de la saga Había jugado algunos juegos como por ejemplo el de One Piece de Pirate Warriors Y no me acababan de convencer pero Hyrule Warriors tuvo algo que me gustó muchísimo De los juegos de la Wii U que más horas le he dedicado Y creo que con Fire Emblem Warriors pueden hacer algo muy parecido o incluso mejor Al poder ahondar un poquito más en la historia Al ser un poco más abierto el lore de Fire Emblem que el propio lore de Zelda Así que lo más probable y lo más seguro y seguramente cuando salga el juego lo traiga para el canal Es que salga la serie de la historia que tenga Fire Emblem Warriors Yo creo que es un juego que en su momento me gustó mucho Y me refiero a Hyrule Warriors Y creo que Fire Emblem Warriors también nos va a molar con todos los personajes de Fire Emblem clásicos Además de todos los que han ido saliendo los últimos juegos Y lo que nos queda sorprender el juego en añadir De este juego he hablado poco y solamente los que me conocen mucho saben que estoy interesado en él Pero ya os lo digo estoy muy interesado en Yooka-Laylee Y la verdad que tenía muchas ganas de que saliese en Wii U Al final va a acabar saliendo para Nintendo Switch Y lo cual me parece perfecto O sea me parece genial que salga en una consola nueva Y dejar un poco de lado a la vieja Yooka-Laylee es el, vamos a llamar, sucesor espiritual de Banjo-Kazooie Que esperemos que, vamos esperemos no, por lo menos tiene bastante mejor pinta Que otros sucesores espirituales que hemos visto en el pasado Y tengo muchas ganas de ver como al final sale el juego Tengo muchas ganas de ver como se desarrolla la jugabilidad El juego en sí, acaba siendo digno de llamarse sucesor espiritual de Banjo-Kazooie Que es uno de los mejores juegos de la época de Nintendo 64 Y yo creo que jugarlo en Switch va a ser algo que va a darle un poco más de énfasis Un poco más de interés Un poco más de interés al juego Y por supuesto lo traeré al canal Me encantará compartir con vosotros de primera mano mis experiencias con este nuevo juego Que la verdad tiene muy, muy buena pinta Cuando vi que anunciaron un nuevo Bomberman Solo me vino a la mente diversión con amigos O sea, no os podéis ni imaginar lo que me he reído yo con algunos de los juegos de Bomberman Jugando con mis amigos en casa Y creo que para el canal puede quedar muy divertido Invitar a algunos amigos a jugar con nosotros al nuevo juego de Bomberman Quizá con algún tipo de reto O quizá con algunas cosas divertidas Yo creo que puede ser genial de ver Y realmente muy divertido O sea, imaginaos jugando con Rinoa Con Cascales Con Gemusi O con J15 Con cualquiera de estos youtubers amigos nuestros Que seguramente lo pasemos muy, muy, muy bien Con Super Bomberman Y... Yo creo que pueden llegar a ser Vídeos muy, muy, muy divertidos Que quizá no es el juego que todo el mundo piensa Cuando habla de Nintendo Switch Pero yo creo que... Yo creo que va a estar bien Por supuesto no podía pasar sin hablar de la nueva ampliación De Sobel Knight Uno de los juegos que más me ha gustado Y más gratamente me ha sorprendido de los últimos años La nueva ampliación que va a salir Trae un nuevo personaje Además de algunas opciones más Pero básicamente hablo de la historia de Specter Knight Ya me encantó la de Plague Knight Cuando la jugué Aunque no la traje al canal En el canal solamente tengo la historia principal De Sobel Knight Pero creo que el que vaya a salir la Nintendo Switch Con todos los DLCs Incluidos Incluido la nueva historia de Specter Knight Creo que va a ser una buena oportunidad Para que lo traiga Y para dar a conocer este juego A la gente que todavía no lo conozca Que ya os digo que es una maravilla de juego Me parece estupendísimo Y de los mejores juegos de plataformas en 2D Que he jugado en los últimos años Y que sinceramente es que yo Tengo muchísimas ganas de jugarlo No os podéis imaginar lo que me gustó Ya os digo El primer Sobel Knight Y luego la ampliación de Plague Knight Así que espero que la de Specter Knight Esté a la altura A ver, tened claro que Sonic Mania Y Sonic Project 2017 Van a estar en el canal Por supuestísimo Que tengo muchísimas ganas De jugar a estos dos nuevos juegos de Sonic Que van a salir en este 2017 En particular Curiosamente Soy de los que esperan con mucha más ganas Sonic Mania Puesto que Project 2017 apenas hemos visto nada Con lo cual no tengo nada Con lo que hacerme hype Pero Sonic Mania Hemos visto unos gameplays Y hemos visto Hemos visto escenas Hemos visto un montón de cosas Y creo que va a ser un juego Maravilloso Que va a tener Va a tener ese sabor añejo Ese sabor de los juegos antiguos De la época de Mega Drive Que tanto me gusta Y que además que tiene ese lavado de cara Que es lo que yo creo que Yo creo que le hace falta Yo creo que le hacía falta A Sonic un juego de este estilo Un juego tan bonito visualmente Y que jugablemente sea Del estilo de los clásicos Por supuesto ya os digo Que lo traeré al canal Y compartiré con vosotros Todas las primeras experiencias Que juegue con Que me va con el juego Espero Espero que no decepcione Y ya os digo Que por lo que he visto No tiene pinta De que voy a decepcionar Y por supuesto Cuando sepamos algo más De Sonic Project 2017 Pues estaremos también atentos Y también lo traeré al canal Cuando llegue El nuevo juego de Xenoblade Pese a que siempre he dicho Que no soy especialmente fan De la saga Pese a que me parecen buenos juegos No soy especialmente fan De la saga Me ha parecido maravilloso A nivel visual Lo que se ha visto en los vídeos Me parece extraordinariamente bueno Gráficamente Hablo de gráficamente Lo que se ha llegado a ver Del mapa Lo que se ha llegado a ver De los gráficos del juego Y creo que puede estar muy bien Grabar algún vídeo para el canal En caso de que consiga el juego Cuando salga Que creo que va a estar Que yo creo que va a estar Bastante bien No digo que no soy especialmente fan De la saga Pero sé que son muy buenos juegos Y quizás sea un buen momento Para darle la oportunidad Y poder llegar a engancharme A esta saga Que tanta gente me ha recomendado Realmente Juegos clásicos De Super Nintendo Con funcionalidades online Solamente En cuanto escuché eso Me vino a la cabeza El poder jugar En el canal A los juegos de toda la vida Con mis amigos O sea Eso puede ser Eso puede ser genial Eso puede ser grandioso No se sabe realmente Que juegos van a sacar Pero imaginaos Imaginaos por un momento Que sacan Super Mario Kart De Super Nintendo Con funcionalidad online Y que puedo jugar Por ejemplo Con Cascales En online Lo traigo para el canal No os podéis imaginar Los risas Que puede ser eso Puede ser una brutalidad De divertido O yo que sé O Street Fighter 2 Aunque va a salir La versión Esta ultra O Street Fighter 2 O Killer Instinct O juegos No sé Yo que sé Juegos como Contra O un montón de juegos Que molan un montón Que se pueden llegar a jugar A ser muy divertidos Y con estas funcionalidades online Pues vamos a tener Más posibilidades de jugar Con gente que vive lejos Ya os digo En cuanto En cuanto Anunciaron lo de las compatibilidades online Con los Con los juegos clásicos Pensé en que estaría genial Traer al canal Juegos online De este estilo Juegos de este estilo Para el canal Junto con algunos De mis amigos Youtubers Que seguramente Estarán pensando Lo mismo que yo De que tienen Muchísimas ganas De jugar A estos juegos Undo Switch Me mola Undo Switch Me parece un juego Muy interesante Sobre todo De cara Para el canal Para Youtube Puede ser una Vuelta de tuerca A lo que venimos trayendo Los típicos juegos De sentarte Y grabarte Esto podemos Enfocarlo Más a grabarnos De cuerpo entero Y ver como hacemos El canelo Con las ideas Que se le ocurre A este juego Y creo que puede ser Muy divertido De ver Para La gente que nos ve En el canal Como hacemos El retrasado mental Con este juego Porque realmente Realmente es en lo que se basa Realmente El gameplay en si No es nada interesante Lo que mola Es ver a la gente E interactuar Con El uno con el otro Y puede llegar a ser Muy divertido Jugar por ejemplo Con Rinoa A Undo Switch Y tiene que estar divertido Pues ver las pruebas Que nos hacen Que he visto Algunas que son Como que tenemos Que dispararnos Otra que es Como que nos vemos Como una hamburguesa Una Puede ser una locura Muy gorda Que yo creo Que puede ser Realmente divertido Para el canal Y que seguramente Pues me anime A sacar algún vídeo En cuanto pueda En cuanto pueda Conseguirlo Que seguro Que no vas a reír mucho Cuando vi que anunciaron ARMS Al principio Me quedé un poco Extrañado ¿Vale? Puesto que me parecía Una idea un poco rara Pero luego cuando la estuve pensando Dije Lo dije por Twitter Y lo vuelvo a decir ahora Me parece una Una idea muy buena Me parece una manera De jugar muy interesante Y me parece que por ejemplo Para el que Sobre todo para el canal Puede tener mucha Mucho potencial Puesto que puede ser Realmente divertido Vernos jugar Como Como a boxeo ¿No? Y tiene que estar Super 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 chulo Por supuesto es un juego Que tengo que probar Antes de Antes de hablar Una gran cosa de él Pero creo que tiene Mucho potencial Para ser Excesivamente divertido Para este canal Y que seguramente Pues cuando salga Pues le de La oportunidad Y yo creo que Yo creo que va a gustar Yo creo que va a estar Muy divertido Vernos Vernos jugar A ARMS Y Va a ser Ya os digo Que va a ser genial Creo que no sorprendo A nadie Si digo que Pese a que Splatoon Me gustó No es el juego Que más me enganchó De la De la Wii U Pese a que Pese a que Siempre se me ha dicho Que el juegue más Y que es un gran juego Splatoon nunca fue El juego que más me enganchó Pese a que siempre he dicho Que es un juego genial Desde el primer momento Ahora Cuando salió Splatoon 2 Cuando salió la El trailer de Splatoon 2 Tengo que reconocer también Que algo Me hizo Algo Algo me hizo en la patata Algo me hizo en el corazón Que dije Si Este si me va a gustar Este si tiene mejor pinta Que el primero Y Y creo que lo vamos a explotar Creo que vamos a Creo que va a ser Un juego muy divertido De ver jugar Además de Que tiene muchas facilidades Para jugar Multijugador Tanto local Como Obviamente online Con Con muchos Con muchos amigos Que creo que va a dar Para vídeos Muy divertidos Y yo creo que Puede ser Muy buena idea Traerlo al canal Y darle la oportunidad Que en su momento No le di al primer Splatoon Que Que la verdad que Ya os digo Que no me acabo de enganchar Pero siempre he dicho Que es un juego genial Pero yo creo que Splatoon 2 Si Yo creo que Splatoon 2 Si tiene Ya os digo Mejor pinta Y creo que Creo que en el canal Va a explotar bien Mario Kart 8 Deluxe Como ya sabéis todos Es un port del Mario Kart 8 Normal De Wii U Así que No creo que traiga Contenido Por ejemplo De todas las copas Como hice en su momento Con Mario Kart 8 Pero si quiero traer Más contenido De jugando online Me gustaría en particular No puedo decir nada Tampoco muy alto Porque si Pero si es verdad Que tengo planeado Intentar hacer una serie Junto con otra persona Que Que espero Que Que salga bien Y yo creo que Que va a ser una serie Más divertida del canal Pues Simplemente Vernos jugar En online Para intentar conseguir puntos A él y a mi Y Yo creo que va a estar genial Si al final Podemos Si al final Podemos Podemos llevarla A buen puerto Creo que va a ser una serie Que nos vamos a pasar Muy 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 bien Puesto que los dos Disfrutamos muchísimo De Mario Kart 8 Y Y vamos a disfrutar De De Mario Kart 8 Deluxe Y Poder compartir Estas batallas online Estas partidas online En el modo online Con vosotros Creo que va a estar genial Llegamos a lo gordo Mario Odyssey Super Mario Odyssey Este juego Es Maravilloso Y por supuesto Tengo muchísimas ganas De que llegue El momento De probarlo Y lo traeré al canal Por supuestísimo Que lo traeré al canal Tened clarísimo Que voy a traer Al canal Super Mario Odyssey O sea Todo lo que he visto Me he visto Cientos de veces Ya el trailer Todo lo que he visto Me parece Maravilloso Todo lo que he visto Me parece estupendo Y Y me parece Que va a ser Una serie Que va a gustar mucho Intentaré traer serie De lo que es De lo que es El juego Toda la historia Que tenga No se exactamente De que irá la historia Solamente se ha previsto Lo que se ve En el trailer Y yo creo Que va a ser Una serie Que va a gustar bastante Y ya os digo Que me gusta Tengo muchísimas ganas De jugar Mario Super Mario Odyssey Creo que es Lo que más me gustó De toda la presentación En su momento Que hizo Nintendo Y ya os digo Que yo creo Que va a ser un juego Que va a marcar Va a marcar Y ya para terminar Zelda Breath of the Wild Ya os aviso Me lo habéis preguntado Mucho Si voy a traer Contenido al canal De Zelda Breath of the Wild Os digo No voy a hacer serie Como tal Puesto que es un juego Que quiero vivir yo Tranquilamente En mi Vamos Disfrutarlo yo Pero si voy a traer Vídeos Y no pocos Pese a que no haga historia Pese a que no hagáis Serie de la historia Si voy a intentar Hacer vídeos De algunos puntos En particular Que me gusten O de algunas ideas locas Que se me ocurran Con Zelda Breath of the Wild Creo que es un juego Que al ser tan abierto Va a ser muy agradecido En Youtube Que Puesto que Vamos a poder hacer vídeos De muchos estilos Y de muchos tipos En particular Ya os digo Que también Seguramente Hable Hable del juego Más fuerte Más fuerte En otros vídeos Porque Ya os digo Es un juego Que más espero De Switch Sin ninguna duda O sea Zelda Breath of the Wild Tengo muchísimas ganas De jugarlo Y también os aviso Os aviso Que ando preparando Algo gordo Con Zelda Breath of the Wild No puedo decir más No puedo decir más Pero ando preparando Algo gordo Con Zelda Breath of the Wild Y nada chicos Hasta aquí 13 cosas para el canal Con Nintendo Switch Realmente Han sido prácticamente 13 juegos Que me han llamado la atención Y que creo que voy a traer Al canal en su momento Cuando vayan saliendo Creo que es una buena manera De saber Lo que va a suponer La Nintendo Switch En unos primeros meses Para el canal Y para que Más o menos Os hagáis una idea De que es lo que voy a ir De como va a ir Viendo Lo que voy a ir haciendo Con el canal Ahora con esta Nueva videoconsola ¿Qué más decir? Por supuestísimo Que quiero ser SwitchTuber Por supuestísimo Que me encantaría Poder Poder traeros Más contenido De Nintendo Switch De calidad Más Yo que sé Previews de videojuegos Más juegos Que vayan saliendo Hacer la Hacer lo que es La comparativa O hacer Algún gameplay Para enseñaros Los juegos nuevos Que vayan saliendo Por supuestísimo Que sí Pero principalmente Estos han sido Los juegos Que más me han llamado La atención Y que seguramente Más fuerza le dé En este futuro próximo Con Nintendo Switch Para terminar Simplemente deciros Que si tenéis alguna Idea más Con Nintendo Switch Que yo me haya dejado El tintero Ponerla en los comentarios Me comentáis Que es lo que os ha parecido Lo que os estoy diciendo Y me dais alguna idea más Que seguramente también Seguramente también Me haga falta ¿No? O sea También me hace falta Que me deis a veces Ideas Que Uff Se me va Y nada chicos Por supuesto Lo vuelvo a decir Quiero ser SwitchTuber Claro que quiero ser SwitchTuber Y esperemos Yo creo que voy a serlo Igualmente Así que No pasa nada ¿No? Y muchísimas gracias Por haber estado ahí Espero que hayáis pasado muy bien Yo por ahí me despido Hasta la próxima Chau